El Cárcarodontosaurus. Las luchas por conseguir fresas son comunes. Pero el resultado no está en absoluto claro. Los Spinosaurus, tres metros superiores, tienen el tamaño y la fuerza a su favor. Pero el Cárcarodontosaurus tiene un mordisco más letal. Esta vez, el Spinosaurus ha triunfado. El equilibrio de fuerza entre estos dos asesinos letales es bastante incierto. En 2008 se recuperó una vértebra de Spinosaurus. Parte de la espina neural del hueso estaba rota. Parecía que se había partido por la mitad con un mordisco. Se ha sugerido que el mordisco fue infligido por un Cárcarodontosaurus. El Spinosaurus fue el último y más grande de los dinosaurios ictiófagos. Pero al final, estos animales también sucumbieron. Algo fuera de su control causó su debacle. Hace 94 millones de años, el clima cambió. El nivel de los mares comenzó a crecer. Los pantanos y ríos donde el Spinosaurus solía vivir fueron desapareciendo gradualmente. Esta desaparición hizo vulnerable al Spinosaurus. Y el depredador más grande jamás conocido en todo el planeta desapareció.